Un hombre perdió la vida al interior de los baños de vapor, ubicados en la planta alta de la Plaza del Quinto Sol, en Celaya. Los hechos se registraron la tarde de este lunes cuando a cabina de emergencias 911 reportaron la existencia de un hombre sin vida al interior de un baño de vapor. En los baños, los álamos de la colonia El Vergel, ubicados en la calle Antonio Plaza, en la planta alta de la plaza antes mencionada. Hasta el lugar del reporte se trasladaron elementos de seguridad pública, quienes confirmaron los hechos al tener a la vista de dicho hombre, por lo que enseguida dieron parte al Ministerio Público, quienes serían los encargados de levantar las pesquisas que en el lugar se localizaran. Posteriormente, al lugar se dieron cita agentes del Ministerio Público, así como Servicios Periciales y CEMEFO, quien hizo el levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia de ley. En el lugar, agentes de investigación criminal se entrevistaron con la encargada de los baños, quien manifestó que la hora oxiso ingresó a las 13.30 horas y que después de tres horas le fue a tocar el baño de vapor y no contestó, por lo que le habló al joven de limpieza, quien le tocó en varias ocasiones sin obtener respuesta. Indicó la encargada que al no responder, el joven de limpieza optó por asomarse por otro vapor y lo movió con un palo sin que el hombre reaccionara, por lo que se brincó y lo movió con la mano, sintiéndolo rígido, dando aviso de inmediato a la encargada. Hasta el momento, el cadáver de este hombre permanece en calidad de no identificado. Asimismo, se desconoce su causa de muerte, por lo que se está a la espera de que las autoridades correspondientes den a conocer más información en las próximas horas. Informó para VIA Noticias, Rosa Duarte. VIA Noticias, Rosa Duarte.